El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, informó a través de su cuenta en Twitter, que fue designado junto a los gobernadores de Falcón y Portuguesa, Estela Lugo y Wilmar Castro, respectivamente, para viajar al estado Apure a realizar labores de inspección de las zonas que fueron afectadas por las recientes inundaciones. En un primer mensaje escribió Presidente arroba Nicolás Maduro, designa a los gobernadores arroba Estela Lugo, arroba W Castro PSUV y arroba Tarek PSUV para inspeccionar zonas afectadas en Apure. Posteriormente añadió por instrucciones de arroba Nicolás Maduro, estaremos en Apure para hacer llegar nuestra solidaridad y acompañar al gobernador arroba R Carrizales PSUV. Las fuertes lluvias que se han registrado en el país han afectado varias zonas del estado Apure, especialmente en la población de Guadualito, municipio Paez, donde el pasado 3 de julio el presidente Maduro decretó estado de emergencia y ordenó la distribución de comida, abrigo y medicinas, así como la asignación de 300 millones de bolívares para atender emergencias generadas por el evento natural.